La reina Leticia es retratada por el hombre que menos esperaba. Polémicas declaraciones que dejan en evidencia a la realeza. Recientemente, la reina Leticia, 50 años, quedó envuelta en un escándalo que afecta a la corona luego de que Nacho Duato, 66 años, fuera noticia tras la inauguración de su propia academia de danza en la ciudad de Madrid. Tal evento de presentación tuvo como protagonista una noticia en la que el ex bailarín dejó en evidencia un claro mensaje hacia la corona española, en el que, además, sacó a la luz algunos de los misterios que esconde su majestad. A Nacho Duato no le tiembla la voz al decir lo que piensa sobre la reina Leticia. Nacho Duato aprovechó el evento inaugural para exponer su desencanto con la corona, ya que se encuentra con una gran falta de compromiso hacia la cultura y, en especial, la danza. Sostuvo al respecto. El apoyo del gobierno a los bailarines es inexistente. El punto más fuerte de su testimonio fue cuando declaró «lo poco que se preocupan por los bailarines y lo mucho que las casas reales están presentes en la ópera». Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna por parte de la realeza para comprometerse con la causa. Este incidente, no obstante, no fue suficiente para evitar que su señoría la reina Leticia sea captada escapando a escondidas por la puerta trasera de la casa real para deleitarse con las obras presentadas por el apasionado de las danzas clásicas, Nacho Duato. Queda claro que todavía debe esconder lo que realmente quiere hacer. Gracias por ver el video.